La Fiscalía de México informó de que el principal sospechoso de la muerte de tres orfistas, dos de ellos australianos y uno estadounidense, ha sido imputado por la presunta desaparición forzosa de los tres extranjeros, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Santo Tomás, en Baja California. Jesús Gerardo, alias El Quecas, es el principal sospechoso del asesinato de los australianos Jake y Callum Robinson, así como del estadounidense Jack Carter, quienes presentaban un tiro en la cabeza y fueron identificados el pasado domingo. Las fuerzas de seguridad barajan como hipótesis que El Quecas, junto a otras personas, atacaron a los orfistas con la intención de robarle su vehículo y acabaron cometiendo el homicidio ante la resistencia ofrecida por las víctimas.